En la actualidad, muchos gobiernos realizan acuerdos y tratados como parte de procesos de integración. Algunos de ellos dieron lugar a la formación de bloques económicos o regionales. Los bloques económicos no solo representan un agrupamiento de países. Cada bloque conforma un conjunto de personas que produce y consume, es decir, un mercado de consumo. Este mercado consumidor, a su vez, es una población sobre la que influyen las decisiones políticas que toman los gobiernos. Hay diversas formas de integración. Si eliminan los aranceles aduaneros, que son los impuestos o tasas que se cobran en las aduanas de cada país por el ingreso, o sea la importación, o el egreso, exportación de mercaderías, los países que integran el bloque establecen zonas de libre comercio. Si además de la eliminación de los aranceles aduaneros, se unifican los aranceles que deben pagar los países que no son miembros, entonces forman una unión aduanera. Si la integración se amplía a la circulación de bienes y servicios, de personas y de empresas, forman un mercado común. Y si a todo esto se agrega la creación de una moneda única, se establece entonces una unión monetaria. Desde la década de 1950, se han llevado a cabo numerosos acuerdos regionales y propuestas de integración entre países latinoamericanos. Estos acuerdos pueden cambiar con el tiempo, por ejemplo, cuando se suman más países o dejan de funcionar para dar paso a otro tipo de convenios. El Mercado Común del Sur es un acuerdo de integración entre varios países de América del Sur. Es también llamado MERCOSUR. Este convenio fue firmado en 1991 entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los estados miembros fundadores. En 2012, se incorporó la República Bolivariana de Venezuela y en julio de 2015, se integró como miembro pleno el Estado Plurinacional de Bolivia. Chile, Colombia, Ecuador y Perú son considerados estados asociados porque establecieron acuerdos con el MERCOSUR. Las decisiones y acciones llevadas adelante por los gobiernos del MERCOSUR tienen por finalidad mejorar las condiciones económicas de esos países y de sus poblaciones. En sus inicios primaban los aspectos económicos comerciales, buscando la reducción de los impuestos que se pagaban mutuamente para poder vender mercancías. Con el correr de los años, el bloque ha avanzado en importantes áreas como educación, salud, residencia, trabajo, entre otras, con el objetivo de profundizar aún más la integración entre sus ciudadanos. Las economías del MERCOSUR se caracterizan por el desarrollo de las actividades primarias, como la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y también la obtención de energía. Las producciones de cada país son diversas, pero como acuerdan con otros estados o bloques, los países tienen más productos para exportar y pueden negociar en mejores condiciones que si lo hicieran solos. La Argentina y Paraguay producen principalmente derivados de la soja, el maíz y el trigo. Uruguay se orienta hacia las carnes y los lácteos. Venezuela produce petróleo, Bolivia gas y petróleo y Brasil café, petróleo y minerales. Para mejorar la integración existen vías terrestres que permiten unir puertos sobre el océano atlántico con los del océano pacífico. Estas vías también se conocen como corredores bioceánicos. También es importante la ruta nacional número 14, que recorre las provincias dentro de ríos, corrientes y misiones. Además, bordea el río Uruguay y la frontera con Uruguay y Brasil. Se la conoce como la ruta del MERCOSUR, ya que por ella transita la mayor parte de los micros y camiones que posibilitan el transporte de las personas y los productos que se importan y exportan hacia los países miembro del bloque. Para aprovechar los ríos, se están llevando a cabo proyectos de mejoramiento de vías fluviales, llamadas hidrovías. El proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná prevé la mejora de las condiciones de navegación de esos ríos, para que se pueda establecer la conexión entre Puerto Cáceres, en Brasil, y el Río de la Plata. Las ventajas del MERCOSUR en las más diversas áreas son muchísimas, puesto que en su territorio de casi 15 millones de kilómetros cuadrados, cuenta con una gran variedad de riquezas y tesoros naturales que posee la humanidad. Agua, biodiversidad, recursos energéticos y tierras fértiles. No obstante, su mayor riqueza reside en su gente, puesto que gracias a una población de más de 295 millones de personas, posee un patrimonio invaluable de diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa, la cual convive armónicamente, convirtiendo al MERCOSUR en una región de paz y desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!